Hemos tenido, como decía, un año realmente en la parte deportiva, lo vamos con Mauricio del Barracín, muy importante, y otras disciplinas que por ahí uno no conoce, que por ahí han salido segundos o terceros, porque en este caso se ha distinguido a los campeones. Y hablando de campeones y demás, un año realmente excelente para Carla Cabrera, ¿no? ¿O no, Carlita? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Sí, realmente un año increíble. Se me han cumplido muchos sueños en sí, principalmente el del año pasado de China, ya de vestir la celeste y blanca, y ya este año venir dándoseme los resultados. Sí. Y otra de haber competido en lo que es Rafa Bolo, que nunca lo había hecho, y un mes después de volver de Turquía, ponerme a entrenar, y realmente que la técnica haya visto eso, es algo muy lindo e importante para mí, que suma mucho. ¿Esto comenzó más allá del trabajo que hace años, que venía siendo, pero este año comenzó en mayo, más o menos? Sí, en mayo ya tuvimos la primera competencia, el binacional, contra Chile, Argentina-Chile, que salimos campeones. Y más o menos a mediados de junio, julio, José me avisa que yo ya estaba para la segunda Copa Mundial Femenina, que es la primera vez que participaba Argentina. Así que una alegría inmensa, porque éramos dos, nada más las que íbamos, y estar entre dos ya es algo muy importante. Y al poco tiempo avisarme, Mónica, la técnica de Rafa Bolo, que si yo estaba dispuesta a ser parte de la selección, completó todo. Más allá de, creo que el resultado, como me pasó en China, de ser mi primera experiencia y todo, era algo que no me lo esperaba. Así que un año increíble, realmente. Terminaste hace poquitos días en Estados Unidos. Sí, exacto, en el Panamericano de Rafa Bolo, donde participé en parejas, que salimos campeona, entre ellos, que salimos subcampeona, y en la general, Argentina salió subcampeón. Pude ver algunos partidos, casi todos los partidos cuando estaba argentino, los veía a través de quien siempre a usted las acompaña, pero hubo un día que jugaron varios partidos, se enfrentaron varias elecciones. Exacto, hubo un día que, porque eran todos los países contra todos, éramos ocho países, y un día nos tocó jugar contra otros tres países, que fueron Chile, Perú, y creo que Canadá. Y ahí son tres partidos, porque tienen el individual, el pareja y el trío, así que serían nueve partidos en total. La verdad es que un día, ¿a qué hora empezaba eso? ¿A nueve de la mañana más o menos? Sí, a las nueve de la mañana, teníamos un descanso a las doce que almorzábamos, seguíamos hasta las siete, a las siete volvíamos a cenar, porque allá cenan temprano, y después terminábamos de cenar, y nos daban media horita, y empezábamos de nuevo, terminábamos como a las once, doce de la noche. Y ahí a descansar un rato, y al otro día otra vez. Otra vez arriba, porque el bus, como estábamos del hotel al club, estábamos como a veinte minutos, nos iba a buscar a las ocho de la mañana, así que ya a las siete, ya teníamos que estar arriba. Carla, le vamos a contar a la gente, que yo te preguntaba recién, por este desconocimiento que a veces uno tiene, de que le preguntaba si había sido premiada a nivel nacional, o a nivel provincial, pero también, no ver esta disciplina, en medios masivos de televisión, sigue siendo matado, como decía este deporte. Sí, exacto, por eso mismo no es tan reconocido, al no ser olímpico, sí se le sabe reconocer, por parte de diputados y legisladores, a los que son campeones del mundo, pero cuando sos, cuando estás en el podio en sí, es muy raro, pero es el mismo tema, nomás que no es un deporte olímpico. Sí, pero además, los programas nacionales, entre comillas, que hacen deporte, porque se hacen alguna actividad deportiva, hubiese sido lindo, que también, no tengamos que verlos por redes sociales, sino tenés que verlos, netamente en los canales, netamente deportivos, a nivel nacional, ¿no? Sí, exacto, se está buscando que tenga un poco más de difusión de esa parte, si se conoce y se ve más, y que Argentina en sí se entere de que tenemos muchos deportistas, y que siempre, Argentina, tanto como nombre y dama, siempre está ahí adentro en el podio, ya es casi como una potencia, cuando antes, ponerle 10 años atrás, eso no era visto, así que, se está, se está luchando, para que sea olímpico, y para que tenga mucha más difusión. Mirá vos, bueno, ahora descansar, pero me decías que ya en enero comienza todo otra vez. Sí, en enero ya arrancamos a full, nuevamente, con lo que sería Servín, que es la bocha de bronce, porque en abril, a fines de abril, ya tenemos el Panamericano de Servín, que se va a hacer acá en Alta Italia, Argentina, así que, ojalá, en febrero está la preselección, de ahí de la preselección, dicen quiénes son las que quedan, ojalá quedemos, que mejor que representar al país, que en el país. Creo que tenías una foto, Gabriel, de las dos bochas, ahí estamos viéndola, para que la gente sepa, izquierda, la celeste. La celeste, esa es la Panamericana, la que se juega a Rafa Bolo, que fue lo último que hice en Chicago, y la de bronce, es la que se juega mayormente, en los mundiales, la otra bocha, no es conocida a nivel mundial, solamente a nivel americano. ¿Los pesos son similares? No, es más pesada, la más chiquita, aunque no se vea, pero es mucho más pesada, y bueno, y la distancia, como lo vengo diciendo, es otra cosa, porque lo que es Rafa Bolo, lo máximo que puedo echar, es 15 metros, y en Servín, la distancia más cerca, es 20 metros, hasta los 24, y después, con la de plástico, que sería la celeste, se rafa, a partir de los 7, digamos, de la línea de los 15, por así decir, así que, es un juego, totalmente distinto. La verdad que sí, bueno, ahora me decías, ya preparándose para Servín, ¿dónde vas a prepararte? ¿Los hacen del campillo? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, tuve una charla con la Muni, hace poco, ellos me dijeron, que van a tratar de ayudarme, con el tema de la cancha, así yo, ya me puedo directamente, viajar tanto, y quedarme acá, y qué mejor que, que ir mostrándolo también, de mi parte, para mí, a la gente de acá, a los chicos, para que vean, que es otra cosa, en sí Servín, porque es algo más atlético, de precisión, de resistencia, no es solamente estar ahí, arrimar, o bochar y estar parado, Servín, se basa en muchas otras cosas, y bueno, vamos a estar en campaña, para ver si podemos lograr, hacer la cancha, que esperemos que así sea, y ya de ahora, me voy a empezar entrenando acá, y bueno, sí, hasta, si sea que tenga la cancha, hasta que tenga la cancha, ir a Campillo, con la ayuda de mis viejos, porque el tema de Servín, son los cinco minutos, y si o si necesito, quien me está ayudando, con la boche, y todo eso, así que, así que bueno. Y la cancha, qué requisitos tiene, para armarla acá, qué cantidad de metros, ancho, piso, la cancha de 27 por 4, es de cemento, así como en la calle, y arriba tiene un poco de tierra, y arena, nada más, nada más que eso, nada más que eso, sí, muy fácil, muy sencilla, pero bueno, ojalá tengamos la suerte, que sea, y a los costados, que se le pone madera, para que la boche, no se vaya a ningún lado, y el fondo igual, sí, sí, nada más, y las canchas que tenemos, en toda casa, sacándola de alta Italia, son todas al aire libre, las tenemos todas, es más, la última práctica, que tuvimos en Corona, en el molde, antes vino Turquía, llovió, y yo con Guada, estuvimos sacando el agua, de la cancha, porque es al aire libre, y bueno, es así como nos practicamos. Por eso, el reconocimiento, a nivel nacional, tendría que ser mucho mejor, más allá que este deporte, sea amateur, ¿no? La última pregunta, bueno, ¿qué te queda este año, que te llevas para el próximo? No, de este año, todo lo que, las experiencias, los viajes, ha sumado un montón, Servín, al ser que ya lo hice, el año pasado, igual los nervios estaban, creo que, es la adrenalina, que uno tiene como jugador, Rafa Bolo, fue mi primera experiencia, contenta por lo que, logramos en sí, por el equipo, igualmente, yo había sido ya compañera, casi de todas, y, y bueno, la gente, los lugares que uno conoce, los resultados, todo, todo, fue un año increíble, realmente. Carla, como siempre, muchas gracias, una feliz fiesta, un buen año, y bueno, ojalá el año que viene, nuevamente, estemos por acá, sí, muchas gracias, y bueno, como hago siempre, agradecerle a mi familia, principalmente a mis padres, a mi suera, y a mi pareja, que son ellos, los que están siempre, y bueno, a ustedes por el espacio, y a todos los que, me mandan aliento, y todo, desde que me voy, que me mandan mensaje, o, a por parte de mi viejo, o de Javier, están, así que, me hacen llegar todo, así que, muchas gracias a todos, y bueno, un buen año para vos. Gracias, sí,